Por lo antes de expuesto se concluye que el segundo semestre del 2014 el gas municipal de Girón ha demostrado un cumplimiento de 94.4%, una eficacia en el gasto de 101.19%. Se deben considerar los siguientes factores, uno que faltaba de vengar las obras de la regeneración urbana, adoquinado de las calles centrales de la parroquia de la Asunción, faltando de vengarse también las obras que se están ejecutando con el Bede, que es la regeneración urbana, que se generó el último crédito que estaba por desembolsarse, así como también el último valor a desembolsarse, el crédito que se inició del mes de abril del 2014. Es importante mencionar que en relación al compromiso y al devengada en relación a los gastos de inversión, se da una eficacia de 60.40%, el porcentaje que falta por ejecutarse fue de 39.60%, perdón, 39.60%. Así que estas obras se están ejecutando en el 2015, en las cuales constan como obras del presupuesto participativo de varias comunidades del Cantón. Faltó también de vengar los estudios por las diferentes obras que estén en proceso de ejecución. En reformas al presupuesto también es importante, en base al artículo 259 del COTAD, que el presupuesto del Gobierno Autónomo y Centralizado Municipal de Girón se modificó en un 17.27% con respecto al presupuesto asignado por el demestro del Prorrogado, realizándose 18 reformas siendo por traspaso y suplemento de crédito, que fueron 3 por suplemento de crédito y las 15 por traspaso de crédito, incluidas en el mismo según el COTAD. Total presupuesto inicial prorrogado, 4.207.768,46. Reformas, 726.883,91. Un presupuesto codificado en el año 2014 fue de 4.924.652,37. Variación entre lo inicial y el codificado fue del 17.27%. Esto es todo lo que se hace para ver el cumplimiento de la ejecución presupuestada de un periodo que es del 1 de enero al 31 de diciembre del año respectivo, que ya se cerró. O sea, de manera global el cumplimiento es 60.4%, básicamente es el tema porque no existían estudios, entonces esperemos que ahora en este primer trimestre haya la ejecución de la contratación de los estudios respectivos y para empezar ya con la ejecución, que esperamos para el segundo trimestre de este año estar al menos bien en el 50% de ejecución. Entonces, en ese sentido, se enteraron los estudios, los recursos se han enterado, entonces por eso en este trimestre estamos haciendo todos los estudios para poder gastar lo que se tiene y hacer la gestión, pero en base a los estudios. Sin estudios, ustedes ven, se ha quedado un recurso que debería estar ya invirtiéndose. Por eso he manifestado, y creo que debe ser una resolución de aquí también, que todo estudio que esté hecho, que nos den a nosotros, deberían tener las comunidades. ¿Por qué? Porque ese es el respaldo de ellos, eso también es. El respaldo que se está gastando en mis estudios es de la comunidad, los estudios deberían tener ellos, y si mañana ya terminan otras funciones, ojalá nosotros podamos dejar todos los estudios de ahí, porque ese es la inversión de la comunidad.